Y veremos cómo tocar este tema. En la versión de Snooki Prior, ya que van a encontrar que esta canción es interpretada por otros artistas como Little Walter, Eric Clapton. Así que a lista tu armónica, afina en la tonalidad de Do porque vamos a tocar en segunda posición en la tonalidad de Sol. Bueno, elegí esta versión para la canción porque me parece un poco más fácil que las versiones de Little Walter o Eric Clapton. Snooki Prior toca esta canción a un ritmo un poco más lento. Entonces, eso nos va a permitir adaptarnos y también identificar los cambios en los acordes. Muy importante para tocar encima de las canciones. Adicional, también van a poder practicar si eres un principiante y ya dominas algunos bending y quieres ponerlos en práctica con algunas canciones. Pues esta va a ser ideal porque vas a practicar el bending del 4 y el del 3. Adicional, pues no vamos a ver la típica vuelta de blues de 12 compases, sino que acá vamos a tener una estructura de blues de 8 compases con un cambio rápido al inicio. Listo, pasamos del primer al quinto grado. Luego volvemos en los dos compases siguientes al primer grado. Y luego repetimos. Primer y quinto grado. Y ya sigue el turn around. Entonces, es un blues muy alegre también, ¿no? Es una estructura diferente, con cambios rápidos. Entonces, pues es una canción que nos va a servir para identificar, como les decía, estos cambios. Y para poner en práctica las técnicas que vamos aprendiendo con la armónica. Bueno, durante la canción, la armónica interviene tres veces. La primera en la intro y hay dos solos. Entonces, escuchemos cómo suena la parte de la introducción. Listo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Double stop en el 2 y el 3. ¿Sí? Hace... Perdón, en el 2 y el 3, no, en el 3 y el 4. Luego de hacer tres veces en el 3 y el 4, con double stop, pasamos al 2 aspirado. Acá puedes tratar de hacer un bending en el double stop, en el 3 y el 4, para que no te suene... Sino... Sino... Como... Tue, 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 tú... ¿Sí? Entonces, lo tocas primero dos veces, haces una pausa corta y luego vuelves y lo repites y pasas al 2 aspirado. Ligado con el mismo aire, pasamos al 2 aspirado. Luego, ¿qué sigue? Hace bending en el 3, el primer bending del 3, lo suelta a la nota natural del 3, pasa al 2 aspirado y luego pasa al segundo bending del 3, a la nota de la. Entonces, sería... ¿Sí? Muy bien, después de ya tener estos dos primeros ligs, ¿qué sigue en la canción? ¿Listo? Entonces, ¿qué hace acá? Ya aquí nos pasamos al 4 aspirado, con bending. ¿Listo? Entonces, él hace como... Tue, hue, hue... ¿Sí? Entonces, hacemos tres veces. Primero hacemos... Tue... Y luego... Hue, hue... Tue, hue, hue... Lo sostenemos por dos tiempos aproximadamente. Tue, hue, hue... Y luego soplamos el 4. Después de soplar el 4, nos pasamos al 3 con el primer bending. Cuando nos pasemos al 3 con el primer bending, lo repetimos dos veces. Y luego finalizamos en el 2 aspirado. Todo ligado. Entonces, todo quedaría... Si notaste esta última parte, el 4 soplado, no lo hice, sino... Hay un sonido percusivo ahí. Ahí estoy utilizando el bloqueo de lengua. ¿Listo? Tapando las tres primeras celdas a la misma vez que soplo la nota del 4. Eso lo puedes ensayar si te sale. Si no, lo puedes hacer solo con bloqueo de labios. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sigue? Acá ya vamos en el quinto grado. Tenemos que terminar en re. Entonces, él vuelve y hace el mismo ritmo. Tue, hue, hue... Pero ya lo que sigue cambia. ¿Listo? ¿Qué está haciendo acá? Después de hacer tres veces... Tue, hue, hue... Luego vuelve y hace... Tue... Baja otra vez al... Es decir, hace el 4 con bending, lo suelta, vuelve a la nota con bending... Y luego hace un glissando desde el 4 con bending hasta el 1. Todo aspirado. Pasando por el 3, el 2 y el 1. O sea... ¿Listo? Trata de hacerlo primero despacio, lento. Y cuando ya te vaya saliendo, ahí sí lo vas haciendo con velocidad para que te salga. Que es como lo toca Smokey en la canción. Entonces, esta parte, ¿cómo sonaría completa? ¿Cómo sonaría completa? Muy bien. Llegamos a la parte final de la intro. Listo. Vuelve y se repite la misma parte del lick. Entonces, hacemos la misma parte... Tue, hue, hue... ¿Listo? Tres veces. Pero acá ya no sostenemos los dos tiempos como lo vimos en el lick pasado. Sino que inmediatamente soplamos el 4. Luego nos vamos al 3 aspirado y al 2 aspirado. ¿Listo? Cuando terminemos en el 2 aspirado, hacemos un estacato en el 2. O sea... ¿Listo? Hacemos estacato varias veces. Son como unas 5 veces. Vamos a ver. 5 veces. Llegamos al 2 aspirado y luego hacemos el estacato 5 veces. Cuando tú toques sobre la canción, no vas a tener que estar contando 1, 2, 3, 4, 5, sino que ya el mismo ritmo de la canción te va llevando. Y vas a saber hasta qué momento haces el estacato. Y cierras en el 1 aspirado. Estacato. De esa manera finalizaríamos la intro de la canción. Bueno, muy bien. Como les dije, esta canción tiene parte introductoria con armónica y dos solos. Vamos a ver entonces cómo sonaría el solo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, si ven, en el solo es muy similar a la parte introductoria, solo que hay unos pequeños arreglos o momentos de ritmo a la hora de tocar estos licks. Entonces, él arranca... Recordemos que el primer y el segundo grado es un cambio rápido, del primer grado que es Sol al quinto grado que es un Re. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El segundo, el primer grado. Dos veces el cuatro aspirado, pasamos al cinco aspirado y cerramos en el seis soplado, que es la tónica, el Sol. Luego pasamos al quinto grado que es un Re, entonces aspiramos el cinco. Cinco aspirado, cuatro aspirado, cinco aspirado. Luego, volvemos al ritmo... En el cuatro aspirado con bending, ¿no? Tres veces. Soplamos el cuatro, luego bending con... Bending del tres, el primer bending del tres dos veces y cierro en el dos. Entonces... Otra vez. Como lo vimos en la parte de la intro. Tue, hue, hue... Y tu, bajo al cuatro con bending y luego paso por el tres dos y el uno con glissando. Tue, bajo al cuatro. Tue, bajo al cinco. Tue, bajo al cuatro. ¿Listo? Y la última parte... Tue, bajo al cuatro. Tue, bajo al cuatro. ¿Sí ves? Entonces, esta canción sirve para eso, para que tú identifiques esas cosas que suenan como un poco confusas y que uno piensa que es lo mismo, pero en la música no se traduce a lo mismo, a pesar de que estamos utilizando las mismas notas. Entonces, esa brecha que hay como si tuviéramos un caucho y lo estiráramos un poquito o lo colocáramos más corto, es lo que nos va a variar el ritmo en la canción, en los solos, en nuestra interpretación con la armónica. Entonces, ese es el primer solo y el segundo solo es exactamente igual. Vamos a escucharlo. Esa última parte Ya la cambia y ya no hace staccato en el 2, sino que hace Entonces, partiendo del último lick, vuelve y hace Sopla el 4, aspira el 3 y aspira el 2 Y hace staccato en el 2. Hasta ahí es igual que en el solo anterior Hasta ahí igualito. Después de ese primer staccato en el 2, ya va al 6 Y lo toca en notas dobles, bueno, en notas dobles no, perdón, lo toca dos veces Lo toca tres veces, de esta manera ¿Si? Por tiempo toca dos notas Ta, 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 ta Y luego pasa al 2 aspirado con venting y lo suelta Termina con un vibrato de garganta Entonces, la mejor manera de practicar esta canción Y que a mí me ayudó mucho Es tocar sobre la canción Así vas a identificar estos cambios de ritmo En qué momento debes tocar la nota Cuando de pronto haces una nota sostenida Los saltos que haces desde el 2 al 6 También es muy bueno para practicarlo Para salir de una nota venting a una nota natural Entonces, tiene muchas técnicas Esta canción, a pesar de que es una canción fácil de aprender Y lenta Para hacer un blues Bueno, entonces, pues creo que hay muchas técnicas ahí para Para que puedas afianzar, ¿no? Si ya manejas los venting, te va a servir para practicar tus venting Entonces, bueno Pues con eso cerraríamos este video No olvides suscribirte si te gustó Me puedes dejar en los comentarios Cómo te fue practicando con esta canción Si te gustó Y también me puedes decir de pronto Si te gustaría aprender alguna otra canción